Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, los saludamos, bienvenidos esta semana, gracias por acompañarnos. Aquí estamos como siempre con los temas de interés, por supuesto. El tema de la investigación de Guatemala al ministro de Defensa Iván Velásquez, al ministro colombiano, pues ha ocupado todas las páginas y toda la atención. Lo están vinculando en la investigación con Odebrecht. Estuvimos conversando incluso con el fiscal del caso, el fiscal guatemalteco. Aquí en Semana también hemos estado registrando el choque que se ha generado entre los dos presidentes, tanto de Colombia como de Guatemala, y lo que han dicho las cancillerías y demás. Vamos a tratar de entender qué piensan las dos partes más predominantes, digámoslo así, de la opinión en Colombia. Opiniones diferentes, por supuesto. Ariel Ávila, bienvenido a Semana, senador de la República. Hola, Vicky, buenas tardes a usted, muy amable por la invitación, a toda la gente que nos escucha, a la contraparte, a la senadora Cabal, y aquí siempre a la orden y dispuesta. Senadora María Fernanda Cabal, bienvenida a Semana. Gracias, Vicky. Buenos días, Ariel, y aquí a todos los espectadores. Empecemos, senadora. ¿Cómo está viendo usted esta investigación que incluso ha sido descalificada por Estados Unidos? A ver, vamos por partes. Primero, yo sabía de los antecedentes de Iván Velásquez cuando dirigió el tribunal creado por las Naciones Unidas para la lucha contra la corrupción. Y lo interesante, Vicky, es que en esta aspiración de los seres humanos, de pronto algunos de buena fe, pero otros más avispados, crear tribunales que se salen de la jurisdicción propia de los estados soberanos termina siendo una creación maléfica. tribunales exentos de todo tipo de formas de investigación en contra de sus abusos, tribunales que terminan usando la fuerza pública para violar garantías judiciales, tribunales que son investidos de una autoridad moral superior, pero que, como vimos con la CICIGA en Guatemala, en cabeza de Iván Velásquez, terminaron violando todos los derechos humanos de guatemaltecos de todas las condiciones sociales con la excusa de la lucha contra la corrupción. Ahora, los testimonios son montones, pero lo que me sorprende, Vicky, es que esto no es por esa violación sistemática de derechos humanos generada por Iván Velásquez y todo un combo de fiscales peligrosísimos protegidos en buena parte por el Departamento de Estado, la línea demócrata comunista del Departamento de Estado, y eso es importante. Pero cuando usted dice, salió a descalificar los de Estados Unidos, no, son tres personajes protegidos por Biden, por el gobierno demócrata comunista, que es el ala hoy más radical del Partido Demócrata, que gozaron también de los privilegios y los beneficios que le daba sumas millonarias aprobadas por el Senado americano y beneficiarios. La ONU también participó de una buena idea que terminó siendo un engendro llamada la CICIL. Me sorprende que sea Odebrecht. No sabía yo que hasta allá había llegado el alcance de Iván Velásquez. Y me sorprende más aún que ahora los antiguos perseguidores de la patraña de Odebrecht hoy traten de soslayar la posibilidad de que Iván Velásquez esté implicado en esta negociación tan peligrosa con los mismos bandidos empresarios criminales brasileros, aliados de Lula, hoy presidente, aliados de los candidatos que participaron en elecciones, la mayoría condenados, presidentes condenados, y Santos sigue gozando de impunidad. ¿Qué impresión le da esa investigación, senador Ariel Ávila? Mire, Vicky, primero, como cuatro puntos rápidos. La Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala es una institución creada por las Naciones Unidas en 2006. Iván Velásquez la dirigió entre 2013 y 2019. Y de ahí surgieron 68 casos en los temas de defensa de derechos humanos, en los temas de economías ilegales, corrupción. Producto de eso, por ejemplo, el expresidente Pérez Molina, Otto Pérez Molina, y la vicepresidenta Roxana Valdetti tuvieron que renunciar por el famoso caso conocido como La Línea, el caso también de Jimmy Morales. Entonces, lo que uno ve es que la CICIC sirvió como una institución para intentar acabar con la criminalidad que se había tomado Centroamérica y particularmente el Estado de Guatemala. Eso fue lo que hizo Iván Velásquez. Dos, ese señor Corruchinche es un señor, primero, pues ha sido mencionado por autoridades norteamericanas que no son comunistas, son del Partido Demócrata, de donde es Clinton, de donde fue Obama, de donde fue Jimmy Carter. Es decir, ahí no, ni es comunismo, ni el comunismo nunca gobernaba. Sí, sí es comunismo, sí es comunismo, pero lo hablamos. Ni nada por el estilo. Y ha sido mencionado este señor, y ha sido cuestionado por las autoridades norteamericanas que defendieron el papel de la CICIC. Entonces, aquí lo que estamos viendo es que, y esto es el tercer punto, hay un establecimiento guatemalteco inmiscuido en muchos casos de corrupción que ahora está persiguiendo a aquellos que los investigaron y los judicializaron en el marco del mandato de la Comisión Internacional contra la Intimidad de Guatemala. Esto no fue nada arbitrario, esto fue concertado, creado por Naciones Unidas. Y el último punto, y es que, digámoslo así, Iván Velásquez, podemos, aquí vamos a debatir seguramente con la senadora Cabal sobre su papel en la parapolítica, además, lo vamos a hacer. Pero es absurdo esto de lo que lo acusa este señor Coruchinche a Iván Velásquez, sin ningún objeto, sale en un video. Entonces, yo creo que, si vamos a meterle seriedad a esto, hay que contar la parte de todo este establecimiento corrupto guatemalteco. Así que, yo en lo personal, me parece medio cantimplesco esto que dice este señor, este fiscal. Porque, además, en el video donde él sale y demás, no hay pruebas, no hay nada. Entonces, pues, digamos, es absurdo. Pero a mí me parece que podemos debatir sobre Iván Velásquez si le ha ido bien o no en el ministerio, etcétera. Pero de esto que lo están acusando sí es muy absurdo. Senadora, ha dicho el presidente Gustavo Petro, ha salido en defensa, igual que varios ministros, el canciller a defender a Iván Velásquez, quien ha negado los cargos y ha dicho que ha actuado de una manera transparente. ¿Esto ya se está volviendo un poco, incluso, un lío diplomático? ¿Hasta dónde va el alcance de la investigación que está anunciando Guatemala y las relaciones con Colombia? Claro que se crea un lío diplomático, pero quiero que el público entienda algo importante. El Estado guatemalteco es un Estado que tiene instituciones, que tiene corrupción como todos los estados del mundo, unas más que otras. Que cuando se crea la CICIG, Iván Velásquez es el último director que la CICIG se convirtió en la herramienta perfecta para el tirano obsesivo lograr perseguir todo aquel que consideraba un enemigo. Que Iván Velásquez cometió toda clase de delitos contra las garantías judiciales de los guatemaltecos. Por ejemplo, ¿por qué no investigan ustedes y háganlo para beneficio del conocimiento de toda la población de Colombia? Varios casos como la de Igor Bidko, investiguenlo por favor. Ese señor le quitaron a su niñito de tres años cuando es perseguido por Putin y pide refugio en Guatemala. Lo metieron preso con su mujer. ¿Por qué no investigan también el suicidio de Jesús Oliva, que era el decano de la Facultad de Medicina de la Universidad de San Carlos, cuando no tenía ni siquiera dinero para defenderse, cuando lo acusaban de haber sido un corrupto en las compras, no resistió contra su dignidad y se suicidó? ¿Por qué no van más allá de los casos que son montones de casos? El caso, hay una familia que creo que es la familia de Alejandra Valdés, que dice que llegaron 40 efectivos encapuchados de la policía de la CICIG a su casa, y que llegaron a expulcarle las maleticas del colegio de la niña de 7 y 3 años. Es que lo que hizo Iván Velásquez fue destruir, destruir, no la corrupción del Estado guatemalteco, sino los mismos individuos de la sociedad que eran señalados por otros enemigos, y usar el aparato judicial guatemalteco y policial para terminar generando toda una destrucción de Guatemala. Esa es la verdad. Ahora, lo de Odebrecht, me sorprende, Jairo. Y ahora vamos a la pregunta suya. ¿Por qué Petro, que hizo su campaña con todas las mentiras, porque ese es un mitómano profesional, en la lucha contra la corrupción, como si su alcaldía no tuviera condenados de corrupción, hoy protege a su ministro de defensa? ¿Por qué no habilita el que haya, por lo menos, la declaración de Iván Velásquez en ese proceso? ¿Lo va a proteger de qué? Esto no es ninguna persecución, ninguna persecución. Es un Estado soberano que entendió que Iván Velásquez usó facultades, Jairo, que no tenía. Él no tenía la facultad de hacer acuerdos con los bandidos de Odebrecht, porque esa era una facultad exclusiva del Estado guatemalteco, y así está establecido en la Convención Interamericana sobre Asistencia Mutua en materia penal. No lo podía hacer, no estaba autorizado. Y creo que también ahí está Marta Lucía Zamora. Investiguen también a ambos que actuaron en la CICI. Se fueron a hacer su forma de autoridad, que es totalmente persecutoria. Yo entiendo que la izquierda y el grupo de Ariel Ávila quieran protegerlo, porque él fue el alfil de la parapolítica con la que también se le destruyó la vida a mucha gente que no tuvo nada que ver con la parapolítica. Recordemos cómo entraba a las cárceles. Iván Velásquez, después de que entraba Piedad Córdoba, la ONG Justicia y Paz del Cura Giraldo, donde es Danilo Rueda, cómo entraba el Comité de Solidaridad con los presos políticos. Recordemos que después entraba Iván Velásquez a los dos días a legalizar todas las videos y grabaciones que habían hecho estas ONGs en contra del presidente. Busquen las entradas del INPEC de Iván Velásquez. Eso es una cosa miedosa, ser un enemigo de este personaje. Permítame entonces, también escuchamos a Ariel Ávila a propósito de todo lo que usted ha dicho. Ariel, lo escuchamos. Mire, Vicky, yo entiendo, y para no entrar en el debate ideológico, al final quiero contrarrestar dos argumentos aquí de la senadora, pero mire, yo entiendo el tema de un tribunal internacional dentro de un país soberano y entiendo que ahí hay un debate, y lo entiendo como politólogo, como académico. Pero eso fue aprobado, se instaló en 2006. Y esto es muy importante, es que sentar el precedente de que entonces cualquier juez que investigue el poder en determinado país, no hablemos de Colombia ni de Guatemala, X país, después va a ser perseguido por haber investigado, intentar llevar justicia, es muy mal precedente para la justicia, en la lucha contra la corrupción, no tiene nada que ver una cosa con nosotros. Ese precedente es muy dramático. Yo lo que le digo es, claro, aquí hay un debate ideológico. ¿Y qué tal fuera otro tipo? No fuera Iván Velásquez, otra persona. ¿Nos aguantamos? Yo lo que digo es, aceptar lo que está diciendo el fiscal guatemalteco, es aceptar entonces que no podemos investigar a la gente que tiene poder. A mí ese precedente, le digo senadora Cabal, me parece muy delicado. Al contrario, al contrario. Venga, pero déjeme terminar, senadora. Ya lo dejo terminar, pero le deshago su... La escuché, la escuché. Entonces, lo segundo es, todas las investigaciones que hizo Iván Velásquez, porque eso lo hemos trabajado acá con el equipo, están en el marco del mandato de la Comisión Internacional contra la Autoridad de Guatemala. De hecho, hubo colaboración entre esta CICIC y las autoridades guatemaltecas, varios de jueces y demás que ayudaron a la CICIC, hoy están exiliados, perseguidos... Por bandidos. Por bandidos. Esto es solo contra Iván Velásquez. Por bandidos. Entonces, aquí no hubo esta limitación de funciones, eso tampoco es cierto. Lo que se hizo fue la autoridad en colaboración con las autoridades guatemaltecas. Lo tercero, y yo en esto, a Iván Velásquez le hicieron montajes cuando empezó a investigar la parapolítica. Es increíble ellos cómo acomodan sus argumentos. Esa es la superioridad moral de la izquierda, que además se contradice. ¿Acaso como Iván Velásquez fue el director de un sistema judicial que se crea como causa justa, pero que se pervierte, porque todo lo que se crea de esa manera, sin tener control, se pervierte? ¿Qué es lo que tanto hemos padecido en Colombia, Vicky, con los magistrados de las altas cortes que no son susceptibles de que nadie los investigue, porque la comisión de acusaciones es un chiste. Acuérdese el tribunal de aforados que tanto se ha pedido. Entonces, usted es súper poderoso, nadie lo puede tocar. No es que Iván Velásquez se ha perseguido por tocar poderes corruptos y empresarios corruptos en Guatemala. No, todo esto sucede y pudo haber tenido reacciones, pero es que él se convirtió en un perseguidor. Las historias de los testimonios de las víctimas de él son desgarradoras, porque además son víctimas de todas las condiciones sociales. Y eso es lo que hay que entrar a ver. Pero repito, lo que me impresiona aquí es que la investigación se apruebe. Y sí hay pruebas, que no mientan los medios que titulan mal. Claro que hay pruebas, Vicky, pero resulta que hay un debido proceso y la Fiscalía de Guatemala no va a descubrir las pruebas que tiene, porque no va a contaminarlas ni a poner en peligro la investigación. Entonces, cuando dicen no hay pruebas, sí las hay. Hay correos donde Iván Velásquez participó y viajó a reunirse en Odebrecht con los empresarios de Odebrecht. Odebrecht defraudó en más de 300 millones de dólares al Estado guatemalteco y creo que la negociación fue por dos millones. Por favor, ¿por qué se tomó esas funciones que no tenía? Sí, señor. Senador, senadora, le quería insistir en un punto. Ayer hablamos con el fiscal de Guatemala. Él lo que dice es que sí tiene las pruebas, que sí tiene las evidencias. Sin embargo, pues allí mismo, en Guatemala y en otros sectores, lo que están diciendo es que este proceso no podría ser tan jurídico, sino político. Y sería tal vez una retaliación precisamente a las investigaciones que llevaba Iván Velásquez allí en ese país. ¿Usted qué dice? Exactamente lo contrario. Si hubiera sido porque la fiscalía recoge todos esos dramas humanos de personas a las que se le vulneraron todos sus derechos que duraron pudriéndose en una cárcel cinco años con puros testigos falsos que hoy han declarado que sí, que fueron testigos falsos comprados. Uno diría, de pronto, esa retaliación movieron para perseguirlo. Pero es Odebrecht. Son cifras. Aquí no hay víctimas de persecución de garantías, de violación de garantías judiciales. Son cifras. Es Odebrecht, que es el escándalo más grande de este siglo. Es un escándalo privado, patrocinado por un gobierno socialista como el de Lula, también condenado, que por un tecnicismo le anulan la condena también por un juez corrupto del Brasil para habilitarlo políticamente igualito aquí con Petro, igualito porque es la misma maraña. Es la misma empresa. ¿Cómo así que viaja sin autorización y sin facultades Iván Velásquez al Brasil a negociar lo que era un proceso de corrupción que no estaba en su fuero? Porque él creyó que porque era el Tribunal Anticorrupción no estaba en su fuero negociar. Eso estaba en manos de la Fiscalía guatemalteca. Él usurpó y así mismo hizo con la investigación y persecución de empresarios. Él usurpaba. Lo mismo hizo con Igor Vítko, el ruso que llega pidiendo refugio. No le correspondía a él. Venía huyendo de Putin porque era banquero. Ese sí que tiene información peligrosa y delicada. Deberían ustedes entrevistarlo al aire. A Ariel, ya lo tenemos nuevamente. Estaba usted en su segundo punto. ¿Cuál era el otro punto que usted quería aclarar de lo que había dicho la senadora? Vicky, perdóneme, perdóneme que se sale. Estoy aquí en el Congreso y se salta. Es aquí el Internet es un poco complicado. No, el otro argumento es el siguiente. Pues, digamos, supongamos que hay una información y que hay necesidad de que se garantice una investigación. No, está bien, digamos, que la Fiscalía guatemalteca haga las investigaciones que tiene que hacer, que tramite todas las investigaciones. Pero lo que no puede pasar es que eso que se está diciendo sirva para debilitar la jurisdicción de un tribunal o de una comisión como la CICIC en Guatemala. ¿Por qué? Porque es que aquí es porque Iván Velázquez es del gobierno Petro. Está bien. Y si fuera entonces de otro gobierno que fuera de derecha, vamos a destruir la justicia. Yo le digo otra vez a la senadora María Fernanda Cabal, ese argumento va en contra de la justicia, va en contra de la persecución a los corruptos. Es decir, pero sí que investiguen. Ya Estados Unidos se ha pronunciado. No es ningún Estado comunista. Obviamente el presidente Petro tiene que salir a defender su ministro y obviamente quienes conocemos, Centroamérica, Salvador, Guatemala, Honduras, sabemos lo que significa eso y cómo el crimen organizado se tomó esos estados por varios años. Entonces tampoco vamos a entregar esto a los leones, al ministro Iván Velázquez, cuando vuelvo y repito, yo no estoy diciendo que no hagan las investigaciones, háganlas, pero esto es un muy mal precedente para la justicia. Eso quiere decir, Ariel, que para usted, perdóneme solamente una cosa, senadora, para usted es una persecución política, una persecución contra el ministro Iván Velázquez y no una cuestión con fundamento. Sí, señora, para mí esto es una persecución de las élites corruptas, guatemaltecas y ya lo propiamente Estados Unidos ha dicho que todo esto es irrisorio. Entonces, sí, señora, es una persecución lo que hay acá en este momento. ¿Qué iba a decir? A mí me encanta, a mí me encanta cómo la izquierda de Ariel Ávila ahora usan a Estados Unidos. El vecino yanqui, el intervencionista, el opresor. Ahora les sirve porque cada vez que están más amigotes de los demócratas, mamertos gringos, entonces ahí se lavan la cara entre todos. Permítame decirle que la sociedad guatemalteca a través de ONGs, activistas espectaculares, Guatemala inmortal, la liga pro patria, unas mujeres sensacionales, qué viejas tan chéveres, que además tuve el gusto de conocer hace cinco años luchando por la libertad de su país. El Estado corrupto claro que existe, desafortunadamente es parte de lo que tenemos que manejar en sistemas todavía tan imperfectos como los nuestros, sobre todo cuando se regala impunidad a los bandidos cada vez que hay amnistías o acuerdos de paz. Eso también es otro aditivo para que sigan siendo bandidos. La CICIC ya no existe porque gracias al valor civil de Jimmy Morales, que fue electo para que usted no se le olvide, cuando sí se cae el corrupto Otto Pérez Molina, corrupto, sí señor, tiene razón. Y la gente desesperada eligen a un comediante, porque a veces también el pueblo elige solo por rechazo. Y uno decía, va a salir malísimo Jimmy Morales. Y empieza Iván Velásquez a perseguir a Jimmy Morales, que no era político. Y le mete preso al hijo, y le mete preso al hermano, y saca a Jimmy Morales el valor civil que debe tener todo el que defiende su pata. Y le dice, usted, aquí no es bienvenido. Pero ya Iván Velásquez tenía la Corte de Constitucionalidad, así se llama ya, embolsillada, también de mayoría de izquierda, para desautorizar a Jimmy Morales. Lo mismo que le hacían aquí a Duque cada vez que sacaba algo, ahí mismo salía la tenaza, ¿no? De los amigos de Santos, de Santos, que coge el teléfono y llama a los magistrados de la Corte Constitucional para que le aprueben o no aprueben, por favor. Entonces, logran echar este personaje y persiguen a Jimmy Morales y logran salvar ese país, porque el entramado lo crearon ellos desde la CICI, con una señora Paz y Paz, también comunista, la fiscal, con Telma Aldana, protegida por Juan González, el hiperpoderoso mano derecha de Biden, protegida por el embajador Robinson, y mano derecha dice que en la lucha antinarcóticos, toda esa ala del Deep State, del Departamento de Estado gringa, que no le importa que los países de nosotros salgan adelante, sino que ellos tienen la agenda 2030, la agenda global, la agenda del desorden mundial. Entonces, esto que está pasando ahora nos está descubriendo la agenda oculta que tiene la izquierda estadounidense, que es la que pretende finalmente destruir las bases morales de la República. Ariel, ayer hablábamos con el fiscal, el que lleva el caso, el que hace los señalamientos y abre la investigación contra Iván Velásquez, y él sí dice que tiene pruebas contundentes, que tiene evidencias, tiene documentos, correos, pruebas documentales, y que es una investigación muy bien elaborada con unos argumentos serios, e incluso no descarta que en algún momento cuando se avance la investigación, dice él, se podría emitir una orden de detención que tendría que ser internacional. ¿Qué dice usted, Ariel? Mire, pues no, pues no conocemos, no conozco los documentos, y creo que casi nadie los debe conocer, a la excepción de este señor Turuchín. Vuelvo y repito, para mí esto es una persecución. Para mí lo que hizo la justicia guatemalteca cuando estuvo Iván Velásquez con la CICI, fue un proceso de colaboración, no hubo extramitulación de funciones, y si hay documentos y pruebas, que se investigue. Yo en eso no tengo ninguna que no se investigue, no, que adelante que se investigue. Pero aquí lo que hay es una persecución de un montón de agentes corruptos, quienes conocen la historia de Guatemala, quienes conocen a Otto Pérez, quienes conocen el famoso caso de la línea, sabe lo que me dio Guatemala. Pero Ariel, me parece importantísima la pregunta que está haciendo Jair, porque el primero que habló de orden de captura fue el presidente Gustavo Petro, y dijo, no aceptaré una orden de captura contra el ministro de Defensa, Iván Velásquez. ¿Qué pasa si viene una orden de captura? ¿Qué puede suceder? No, pues no lo pueden entregar, además porque la CICI tiene inmunidad internacional, pues todos los funcionarios de la CICI la tienen. La CICI ya no existe. ¿Por qué? No existe. Cuando existió, pero el mandato que existía. No tiene inmunidad. No tiene inmunidad. Y el presidente no puede entregar al ministro, imagínese, entregárselo allá a todas esas élites corruptas, eso no puede pasar. Eso no puede pasar. Esto es un muy mal precedente con el tema de la justicia. Es muy mal precedente. Y solo alguien que no entienda mucho de política creerá que Estados Unidos es comunista. O sea, de verdad, pero eso es irrisorio pensar eso. Sí, 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 yo soy súper ignorante. Yo soy súper ignorante. Eso no tiene sentido. Es decir, todo lo que no sea republicano, entonces es comunista en Estados Unidos. No, 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 no. Es un absurdo y considerar que el presidente Biden, o sea, por Dios, eso no tiene sentido. Yo sí le pido es, pues debatamos entonces sobre las pruebas y un debate serio. Pero si aquí lo que me van a poder a mí es a debatir si Estados Unidos es comunista o no con Biden, pues yo a ese nivel tan bajo de debate no puedo llegar, porque es que ahí no tiene sentido. A ver, Vicky, a ver, Vicky, señora, a ver. Como él es provocador, y yo no me dejo provocar, no es que sea un nivel bajo del debate, es que el Partido Demócrata desafortunadamente cayó en manos de los progresistas. Sí, de todos los amigos de ustedes, los mismos que vienen y se pasean y les firman las carticas contra el ejército, ¿no? Los mismos, los mismos 60 congresistas de Estados Unidos y salen todas las ONG mamertas que les fascina aplaudir a la izquierda porque les dan platica de USAID, les fascina. Pero eso sí, todo lo que sea demócrata, que no les cobije sus deseos, que ya los están materializando con Petro en la presidencia, ¿no? Ya veremos los resultados de nuestro pobre país y todo lo que sea republicano lo odian. Claro que hay agenda de extrema izquierda en Estados Unidos, hay agenda woke, hay la agenda de destrucción del aparato productivo. ¿O será que lo que hubo aquí en las protestas fue un chiste? Aquí fue grave, gravísimo, pero es igualito porque es la misma agenda. Igual no nos detengamos en eso, ¿sí? Además, se lo digo yo que he trabajado en Estados Unidos durante mucho tiempo. Senadora, estábamos hablando de la orden de captura, si llegara. Sí, por eso le digo. Eso me parece que es un punto clave. Perdóname, solo una cosa, le anoto. Ariel, el senador Ariel Ávila, dice el presidente no lo puede entregar. El presidente en su Twitter ha dicho jamás lo aceptaría, lo que queda claro que jamás lo entregaría. ¿Qué piensa usted de esto? Por eso, Vicky, pero es que desde el principio lo dije. Si fuera persecución política, sería por cualquiera de los casos de abuso y de violación de garantías judiciales y de los derechos humanos de los perseguidos por Iván Velásquez y la CICIG y todo su entramado de fiscales corruptos, que sí, ahí están fugitivos, protegidos, tres bandidos protegidos por tres demócratas gringos de izquierda. Esa es la verdad. A mí que me digan que entonces es el gobierno de Estados Unidos que sale de frente porque detestan a la fiscal guatemalteca, porque se les paró en la raya y les acabó un negocio multimillonario que lo frenó Marco Rubio para que usted lo sepa. Ariel Ávila, seis millones de dólares iban a ser dirigidos gracias a la persecución de Putin contra Igor Bidkoff. Se frena la asistencia, se cae la CICIG. Jimmy Morales tiene el carácter de no dejar entrar a Iván Velásquez. Entonces, hoy la investigación es por Odebrecht. ¿Se va usted, senador Ariel Ávila, a oponer a que se investigue por la corrupción de Odebrecht? Yo no lo haría. Y yo quiero que también ustedes, así como han sido tan acuciosos para señalarlo a uno de lo que uno no es, ¿qué pasa con Santos y Odebrecht y todas las platas que se giraron? ¿Qué pasa con todos estos Esteban Moreno, todos los que recibieron plata para robarse las elecciones del 2014? Ahí si usted no es tan juiciosito con los robos electorales. Ariel, ¿le iba a contestar a la senadora lo del tema de Odebrecht? Sí, no. Mire, yo lo dije al principio. Primero vamos con Guatemala, después venimos con Colombia. Yo lo dije al principio. Nosotros, yo no estoy diciendo que se oponga a la investigación. Si la fiscalía tiene documentación, lo que les dijo ayer ese señor, que ya ha sido mencionado por las autoridades norteamericanas por temas de corrupción, y las tiene que se investigue. No hay problema. Lo que yo estoy seguro es que aquí hay una persecución de un montón de élites políticas corruptas y empresariales guatemaltecas que fueron tocadas por la justicia, y a mí me parece sentar un muy mal precedente que nosotros, demócratas, defensores del Estado de Derecho, permitamos que se persiga a quien se sienta en el Estado de Derecho. Muy complicado eso. Frente a los temas de Odebrecht, que se investigue, sí, yo, a quien fue un viceministro, el que está capturado de Uribe, de hecho, por esos temas de Odebrecht, aquí, pues, que se investigue a todo el mundo, también a Óscar Iván Zuluaga, a Santos, a todos, eso no hay ningún problema. Toda esa gente que la investigue, yo en eso, lo que pasa es que yo no tengo es mirada selectiva, pero sí, y aquí la tiene, la tiene bastante selectiva. Le recuerdo su viceministro de su gobierno Uribe, ese fue el primero que aceptó, pues, sí, allá todo, yo no tengo ningún problema que se investigue, ojalá y que actúe la justicia y que lleguemos a destapar todo eso, eso no hay ningún problema. Su viceministro de su gobierno Uribe significa que uno responde por un delincuente que uno nombró de buena fe, entonces Petro tendría que responder por todos los condenados en su administración, ¿no es cierto?, como los que compraron los camiones podridos, o el de la máquina tapahuecos, o el que contrató el chamán para que no lloviera, es que uno no responde, porque uno nombra, el bandido es bandido, uno no tiene por qué responder. Yo insisto en que Odebrecht es una bomba que no ha terminado de recogerse, porque Santos es el cerebro que fue presidente por la plata de Odebrecht y nadie lo toca en Colombia y ustedes los protegen, porque Santos es el jefe de Petro, porque sin Santos ustedes no hubieran llegado al poder. Yo lo único que le digo es que se investigue, que no tenga ningún problema y yo le admiro su capacidad conspirativa sanadora. No, es que él odia la oligarquía, pero le fascina la de Santos. Pero bueno, listo, bueno. Le rinden pleitesía a la oligarquía de Santos. Vaya, vaya, vaya presente, pero pues sí, no está. Puede, Ariel, ¿puede o no el fiscal de Guatemala investigar a Iván Velásquez? O como están diciendo mucho, que ustedes alcanzaron a hablar de algo de eso, pero quiero insistirle, ¿tiene esa inmunidad cuando estuvo en la CICIC, todavía lo ampara o no? Porque incluso el fiscal de Guatemala dice que están revisando ese tema. Las investigaciones se pueden dar, cualquier investigación en cualquier estado se puede dar. Lo que es claro, y estoy revisando también, para prepararme para esta entrevista, es que la Comisión Internacional contra la Impunidad de Guatemala tenía unos mecanismos de protección a sus funcionarios y eso significa que ellos tienen una inmunidad. Que eso es impunidad, no es impunidad, porque eso es básicamente como fue elaborada la CICIC. Y aquí lo que hay es una persecución. Yo lo que llamo la atención es sobre lo siguiente, y es estos tribunales, tipos de tribunales internacionales, o estas comisiones como se han armado, no son, digamos, son más comunes en África, en Asia, que en Latinoamérica. Pero todas ellas guardan una inmunidad para sus funcionarios porque van a actuar en otros países. Y acá no es la excepción. Ah, que es que no está vigente la CICIC. Sí, pero es que Iván Velásquez actuó en cooperación con la justicia guatemalteca cuando la CICIC estaba vigente. Por tanto, sí lo cobija esa inmunidad. Y ahí, pues eso es normal en cualquier tribunal y en cualquier comisión. Yo vuelvo y repito, yo acepto que hay un debate frente a los tribunales internacionales. Eso se puede aceptar y se puede discutir. Pero una vez constituido acá, permitir esas persecuciones es un muy mal mensaje para un Estado de Derecho. Significa que hay gente que uno no puede investigar, entonces. Hay un enfrentamiento entre el presidente de Colombia y el presidente de Guatemala. ¿Ese enfrentamiento es adecuado? ¿Se debe dar en estos términos que se está desarrollando, María Fernanda Cabal? Va a haber, de todas maneras, el conflicto diplomático está planteado, Vicky. Porque la reacción de Petro es la reacción del anarquista. El anarquista ve corruptos en todo lado, mientras sean sus opositores, sus adversarios. Pero en su toldo propio, no. En su toldo propio, ellos justifican lo injustificable, Vicky. Entonces, nos están enredando. Aquí sí va a haber un conflicto. Me pareció interesante que esta mañana saliera el canciller Vicky. Álvaro Leiva diciendo que no se iban a deteriorar las relaciones con Guatemala. Pero las formas que le parecen a Petro, que no tienen importancia, sí las tiene. Las formas tienen importancia. Uno no agrede un Estado soberano, un Estado de derecho como el Estado guatemalteco, porque tiene una investigación que ellos consideran muy seria. Y permítame aclararle nuevamente. Iván Velásquez no tenía jurisdicción para llegar a ningún acuerdo con Odebrecht. No estaba dentro de sus facultades que lo investían como director de la CICIG. Él usurpó funciones. Por eso la Fiscalía hoy lo investiga. Y lo investiga porque aparece en correos, escribiendo, reuniéndose y negociando, por una cifra irrisoria, un robo al erario público de Guatemala. ¿Qué dice Ariel? ¿Ese es el comportamiento que debe haber entre los dos mandatarios? Mire, a ver, yo creo lo siguiente. Creo que es normal que el Estado colombiano defienda a su ministro. Es normal que los Estados de derecho que están inscritos en Naciones Unidas defiendan un mecanismo creado por Naciones Unidas como es la CICIG. Creo que no es normal eso vía Twitter. Digamos, en eso estamos de acuerdo. La Cancillería tuvo que haber dicho lo mismo, pero vía un comunicado de la Cancillería. Obvio que esto va a traer un deterioro de las relaciones. Eso es innegable que lo va a traer. Que solo el tiempo va a poder zanjar una situación como esta. Por el momento, yo creo que ya nos metimos en este camino y que pues sí, hay que defender a Iván Velásquez. Ahí hay una persecución, no hay de unas élites corruptas que quieren que no los juzguen nunca. Y pues hay que defender al ministro, de acuerdo. Pero sí, la Cancillería es la diplomacia la que tiene que manejar esta situación. Saben que a mí me llama la atención solo una cosa, Jairo. Que se me acaba de ocurrir. Y es que si en algún momento, y les pregunto muy rápido a los dos, llegara una orden de detención contra Iván Velásquez por Interpol, por parte de la justicia de Guatemala, ¿en qué queda la fiscalía? ¿Qué papel? ¿Qué hace la fiscalía? La fiscalía la tendría que ejecutar, porque el presidente puede decidir no entregar a Iván Velásquez en el momento en el que se hubiese de repente aprobado una extradición, pues, un caso extremo. Pero, ¿qué pasa con esa orden de captura? Si la fiscalía la ejecuta, ¿la ejecuta o no la ejecuta? Lea que ese caso al presidente o a la legislación internacional, María Fernanda y Ariel. No sé cómo está el tratado de extradición con Guatemala, no sabría. No sé si es parte de la misma convención, debe ser. Sí, sí, lo es. Le tocaría por cooperación ejecutarla. Pero, ¿qué hace ahí la fiscalía? La cooperación judicial le tocaría a la fiscalía hacer lo propio, porque el fiscal de acá, a través de relaciones internacionales, proyecta y el fiscal general tiene que dictar la orden de captura para proceder a su extradición. Pero me supongo que como Petro es dictador y es el dueño de la jurisdicción hoy, de todas, porque el Congreso lo tiene comprado a punta de mermelada, como hacía Santos, y las cortes, por fortuna, se han sacudido, ¿no?, para que no los mande. Petro asusta a los jueces, asusta a los fiscales, obliga a que dejen libres a los terroristas de la primera línea, que torturan personas inocentes y personas que no tienen nada que ver, porque son unos psicópatas, unos muchachitos psicópatas organizados, como siempre lo dije, por las milicias urbanas del ELN y las FARC, sobre todo los helenos. Entonces creo que Petro jamás cumpliría una obligación convencional con tal de proteger a Iván Velásquez. Estoy completamente segura si le toque hacer lo que le toque hacer. Él se siente todopoderoso, él se siente dictador y por fortuna se ha estrellado con jueces valientes, que no van a prevaricar, y con la Corte, que la verdad, avalo la posición de la Corte Suprema cuando sale a proteger las decisiones de sus jueces. Ariel, ¿qué tendría que hacer la Fiscalía en ese caso hipotético, extremo? ¿Qué tendría que hacer la Fiscalía? ¿Ejecutar esa orden de cooperación a través de la Interpol con Guatemala o hacerle caso al presidente? Vicky, lo que pasa es que cuando se... si se llega a dar ese escenario, pues se entraría... se tiene que en la cooperación de seguridad y de justicia, se tiene que empezar a revisar las pruebas y demás y tomar una decisión. Sin embargo, pues yo creo que no se puede traditar a Iván Velásquez si eso llegara a dar, porque esto a todas luces es una persecución. Pero no hablemos de la extradición, Ariel, es que no hablo de la extradición como tal, hablo de la captura. Si llegara una orden de captura, la Fiscalía, el Fiscal General de Colombia, ¿a qué tiene que atender? ¿Al presidente que dice que no acepta una orden de captura? ¿O a la cooperación judicial a la que está obligada a través de la Interpol? Lo que pasa, en ese caso tocaría, y aquí lo que yo estoy pensando, ya más de revisar el caso de los tratados, si hay de extradición o no, y en el marco de que sea la orden de captura por la Interpol, digamos, si la Interpol en qué escenario haría esa captura. Pero en teoría no vería por qué el señor Iván Velasco fuera ni capturado, ni mucho menos extraditado. Pero habrá que revisar el tratado. Claro, pero no olvidemos de todas maneras que Colombia hace parte de la Interpol. Senadora, hablemos del fiscal Rafael Curruciche. Está sin visa, él lo reconoció, no tiene visa, y también tiene unos serios señalamientos, y él también admite que está siendo investigado por obstrucción a la justicia. Son duros señalamientos que le están haciendo a él, y dicen, por eso dicen, insisto, que el tema de él es más político, podría ser más político que jurídico, y es un hombre que está también siendo cuestionado fuertemente. A ver, cuando uno conoce el caso de Guatemala a fondo, se da cuenta que los gringos no son tan amigos como nosotros creemos. A uno siempre le han vendido desde la Guerra Fría, que es que los buenos eran, por decir, los países aliados en la Primera Guerra Mundial, y los malos eran los otros sin contar que finalmente Stalin terminó siendo aliado contra Hitler. Uno siempre veía los americanos, los ingleses, los españoles, los franceses, los alemanes, lo que era la Europa clásica, era el modelo a seguir y que nos iban a proteger. No, hay una agenda muy peligrosa, una agenda de esta línea del foro de Davos, de esta línea de la Agenda 2030, de esta línea progresista peligrosísima, en la que participan los hipermillonarios y metacapitalistas, como George Soros, por ejemplo. Estos hipermillonarios no les importan los países, ellos no tienen nacionalidad, de hecho viven en un avión viajando de un lugar a otro, disfrutando pues de su riqueza, pero tienen una agenda perversa y macabra. Y esto no es teoría conspirativa, es muy claro quién es Soros y qué pretenden con el mundo. En Estados Unidos crean la tenaza de la Sisi, la apoyan porque son cifras multimillonarias que se reparten para, dizque, promover a través de Naciones Unidas, que ya es una organización bastante cuestionada también, porque creo que no tienen ningún proceso de paz exitoso en el mundo, empecemos por ahí, y con la Agenda Globalista son los primeros promotores de la destrucción de los países y de su soberanía. Entonces ellos tienen un equipo dentro del Departamento de Estado, del ala demócrata, que atrapó la Sisi y cuando la gente empieza a denunciar y no los escuchaban y no los escuchaban y el embajador Robinson no los escuchaba y empiezan a cerrarle la puerta a la gente, y justamente privada de su libertad por Iván Velázquez y los fiscales corruptos que hoy están perseguidos por la justicia guatemalteca, inmediatamente el Departamento de Estado empieza a perseguir a los guatemaltecos y quitarle la visa. Y ahí lo invito yo a que usted entreviste un gringo fantástico periodista que se llama, ya se me olvidó el apellido, Steve, ahora me acuerdo el nombre de Steve. Tiene toda la línea de tiempo. Persiguen a la fiscal actual y le quitan la visa. Persiguen a este fiscal. Increíble el grado de depredación de los Estados Unidos de América contra quienes hoy están haciendo justicia contra los abusos de fiscales corruptos y de Iván Velázquez. Eso es una película de terror. Recuérdame el teléfono, el apellido de Steve, porque si ustedes lo ponen al aire, este gringo les cuenta todo. Entonces, este pobre fiscal lo tienen contra la pared. La tenaza del Deep State del Departamento de Estado controlado por demócratas, como tienen a la fiscal, para que la gente pierda capacidad de seguir con estas investigaciones. Eso me invita a mí a creer que hay demasiado negocio y también deberían ustedes hablar con Marco Rubio, que fue el que les destapó esto y les frenó la financiación por parte del Senado de Estados Unidos. Ariel, quiero hacerle la misma pregunta y insistirle sobre el fiscal Rafael. Curruciche, porque vimos incluso un comunicado de la Casa Blanca donde dice que tiene serios señalamientos por obstruir las investigaciones sobre actos de corrupción, de alto perfil incluso de funcionarios del gobierno. Dice el comunicado y está sin visa. Entonces, también hay señalamientos frente al fiscal que está llevando el caso. Mire, Jairo, yo lo decía en la primera intervención. Aquí lo que hay es una persecución política contra Iván Velásquez y ahí es una, digamos así, unos cuestionamientos muy educados con la institución de la institucionalidad guatemalteca. Ese señor Curruciche y demás otros funcionarios que están señalados de que aquí lo que hay es una persecución política derivado de las investigaciones que se hicieron. Entonces, ¿qué es lo que yo digo? Bueno, entonces el señor Fricas Curruciche dice que tiene unas pruebas, adelante con su investigación. Y también le pido lo mismo a las autoridades norteamericanas. Las instituciones norteamericanas son instituciones que llevan mucho tiempo, como el Departamento de Estado, por ejemplo, que han superado a presidentes republicanos y demócratas como George Bush, padre, George Bush, hijo, y a Donald Trump, y a Obama, y a Clinton, y ahora Biden. Son instituciones que duran, digamos, que perdonan. Y esas instituciones tienen un acervo de información. Han acumulado durante muchos años por diferentes tipos de investigación, así como tienen seguramente mucha información de Colombia por toda la cantidad de narcos que han ido allá y con los cuales han negociado para reducirle penas y que entreguen verdad. Hay una información. Entonces, si las autoridades dicen esto, norteamericanas, que tienen ciertos cuestionamientos, es porque es así. No se pueden desechar. Entonces, también lo que se pide acá es que se avance en la investigación. Pero sobre este caso y sobre este señor Curruciche, hay muchos cuestionamientos en los truidos de investigación y en que eso podría ser una persecución política. Ariel, en ese sentido, quisiera una respuesta categórica de los dos. ¿Usted cree en Iván Velásquez? Totalmente. En el caso suyo, senadora, ¿creen Iván Velásquez en su probidad? Creo en las víctimas de Iván Velásquez, que son muchísimas, en Colombia, en Guatemala. Creo en el Estado guatemalteco que logró recuperarse de esta tenaza destructiva revestida de causa justa y me entristece mucho el papel del Departamento de Estado que terminó prácticamente persiguiendo a todos los que intentan hacer justicia. Ariel, ¿alguna respuesta? Yo creo en el Estado de Derecho. Creo en que se tiene que investigar a tipo de personas, no solo a las personas pobres, y que aquí hay una persecución política. Y creo en lo que hizo la CICIC y en lo que hizo Iván Velásquez. Lo que dice el fiscal del caso, Ariel, es que puede ser el Papa, que puede ser Biden, que a él no le importa quién sea, pero que él solo le responde a quienes le pagan que es el Estado guatemalteco, que a él no le importa lo que diga Estados Unidos. Pues eso es lo normal en un Estado que está tomado por el crimen organizado y por la corrupción, y él defiende ese establecimiento. Yo le invito aquí a la gente, no le crean a la senadora Cabal, no me crean a mí, lean lo que fue la CICIC, lean lo que fue la investigación de la línea, lean lo que fue el caso de Otto Pérez, y van a entender el papel tan importante que hizo la CICIC y que hizo Iván Velásquez. Eso es un hito, es un hito en el mundo de lo que fue esa comisión en la lucha contra la corrupción. Uy, Dios mío, un hito. Auxilio, por favor, que falta de humanidad. A usted se le va a acabar, que se está detendiendo los corruptos guatemaltecos. Pues bien, hermano. Es falta de respeto contra las tragedias que se le va a dar. Está bien, ¿no? No entiendo la corrupción de la guatemalteca. Un horror. Yo no entiendo la corrupción de la guatemalteca. He estado allá, he hablado con presos. Bueno, entonces, entonces, digámosle a Vicky que invite a los que apresó Iván Velásquez, si a usted le parece muy chévere, que lleguen a su casa con 40 encapuchados, una familia con dos niñitas. Esa obsesión de Iván Velásquez de ser, pues, Superman, atentando contra gente que no tenía cómo defenderse. Llamemos a la viuda del médico que se suicidó. Uno no puede ir así por la vida defendiéndolo porque es amigo de ustedes y porque les ayudó con la parapolítica a crear el mito para destruir un montón de gente que no se puede. Sí, claro. Entonces, él es el amigote de usted, el amigote de Claudia López, el amigote. A todas las personas perseguidas por el establecimiento de Guatemala. Hay que investigar a Iván Velásquez como hay que investigar a cualquiera, como lo pueden investigar a usted, como me investigan a mí. Aquí no hay inmunidades, pero como usted se acostumbra a que su grupito, sí, está exento de cualquier cosa porque todo lo vuelve en persecución política. Nadie está exento. Nadie está dicho acá que está exento. Aquí nadie ha dicho que está exento. Senadora, lo que sí dijo Ariel Perdón, lo que sí dijo Ariel es que usted está defendiendo al Estado corrupto guatemalteco, a los corruptos de Guatemala. Eso sí lo dijo Ariel. Eso me parece una afrenta. No contra mí, porque yo no tengo ningún interés en Guatemala. Contra las víctimas de la SISI, contra las víctimas de fiscales bandidos, contra las víctimas de Iván Velásquez. El corrupto es corrupto y lo de Otto Pérez, sí. Otto Pérez fue un delincuente. Además, un tipo incapaz de ver el rol que jugó en su historia y su vicepresidenta, otra bandida. Toda la razón. Pero de ahí en adelante, usted puede ver un sinnúmero de víctimas de las actuaciones de un tribunal supranacional, que es una aberración, que solo se le ocurre a las Naciones Unidas y a los demócratas y a los progresistas, que uno puede tener tribunales por fuera de su jurisdicción. ¡Qué horror! Pero para allá vamos, ¿no? Para allá vamos, porque nos van a construir los supratribunales. Ahora viene Escazú, ¿no? El supratribunal, para que usted vaya a hacer una carretera y le toque pedirle permiso a las ONGs que vienen y le paran cualquier cosa con una medida cautelar. Pero eso les gusta a ellos, ¿no? Eso les gusta, es parte de su fantasía. Ariel, ¿algo al respecto le iba a contestar sobre esto a la senadora? Mire, solo una cosa con esto. Yo lo que invito a todos los colombianos y colombianas es lean los informes de la CICIC que hizo Naciones Unidas, lean los informes de instituciones internacionales. Si quieren no de ONGs, de Naciones Unidas, digamos, donde está Estados Unidos, está Rusia, Naciones Unidas, lean los informes y vean, vean, aquí lo que hay es una persecución de las élites corruptas de Guatemala porque las judicializaron, como el señor Otto Pérez. Las Naciones Unidas son una élite corrupta, las Naciones Unidas son parte de la élite corrupta mundial y se queda con los dineros de los países. Ahora, pues yo, no, pues ahora sí ya. Es más, Vicky, ¿por qué no le preguntamos a todos los ministerios y entidades de Colombia dónde tiene participación la ONU? Son unos burócratas de miedo, pero además no aportan nada sino burocracia en la agenda 2030 porque la platica la ponemos nosotros, ¿no es cierto? Antes de terminar, como ustedes en medio de la entrevista dijeron, siquiera hablamos de la gestión del ministro, ese tema también. Entonces, les pregunto muy rápidamente, senadora y Ariel, ¿qué piensan de la gestión del ministro, del ministro de Defensa Iván Velásquez, de quien estamos hablando? Senadora y Ariel, por favor. ¿Y por qué no le preguntás el primero? Bueno, listo, está muy bien. A ver, Ariel, arranque usted entonces la gestión del ministro, por favor. Nosotros estamos muy preocupados con la situación de seguridad que está viviendo el país a lo largo y ancho. La política de la zanahoria ya está diseñada, que es esta política de la paz total. Falta la política del garrote, lo que nos ha prometido el Ministerio de Defensa a finales de este mes o principios del febrero va a presentar esa política del garrote, pero nosotros estamos presionando y entendemos que el balance de la seguridad en este arranque de gobierno no es bueno. Senadora, la gestión. Curiosamente, estoy de acuerdo con el senador Ariel Ávila. Ariel Ávila. De hecho, senador, sabe que yo he pensado tantas veces en que, y eso lo hemos hablado en Comisión Primera hace tiempos, lo decía el mismo senador Petro, lo hemos hablado con el presidente Uribe, este es un país que se merece de repente ser, ser audaz y jugársela a una ley de punto final, no más creaciones tipo JEP que le cuestan 600 mil millones de pesos para seguirle lavando la cara a las FARC, la comisión de la verdad que fue otra vergüenza, no podía ser distinta, dirigida por el cura Francisco de Rux con su agenda ideológica de extrema izquierda, pero qué tal que uno lograra una ley de punto final y lograra comenzar con todo lo que eso significa de cero y de aquí en adelante con el garrote. Ustedes dicen que hay una intención de paz total, pues yo creo que es una forma de marketing para superarla de Santos que es el bebé de Santos el que le permitió tener un Nobel, un Nobel bastante cuestionado, pero yo sí creo que Petro en el fondo y lo hemos hablado aquí antes Vicky, sí quisiera ser el que dirigiera un proceso de paz efectivo, por eso los mete a todos en el costal porque además la izquierda tiene licencias que no tenemos nosotros, hacen lo que les da la gana y no les importa lo que digan, la afectación es mínima, por eso el pacto de la picota y el hermano recorriendo cárceles, en fin, todo en un mismo zancocho, pero es que al final ese zancocho va a ser muy difícil senador Ariel en términos jurídicos en la formación de la misma ley porque ustedes mismos hicieron unas exclusiones especiales en el acuerdo de La Habana con el acto legislativo 1 y 2 cuando le dijeron a las FARC esta vez y por única vez ahora lo reciclan porque a mi criterio debió ser mucha la participación económica en las elecciones de Petro pero eso es otro cuento yo creo en una ley de punto final donde uno se sincerara y arrancara de cero incluyendo todos los agentes de la fuerza pública hoy está el pobre general Arias Cablares de 85 años en la ignominia de un tribunal diseñado por las FARC cuando no valen los desaparecidos que aparecieron no le vale nada a este señor cuando él defiende su inocencia y está pidiendo una revisión en la JEP ¿a usted le parece que eso es digno? cuando Petro hoy es presidente una ley de punto final donde uno sencillamente bajara el garrote el garrote en este momento para decir de aquí en adelante ¿sí? listo este es el acuerdo vamos a llegar de la forma en que sea a una amnistía de indulto general así digan que es que no se puede porque a los militares nos asustaban que no se podía y políticamente se hace y tiene usted el garrote en la mano para decir una reincidencia es inaceptable usted sabe que eso lo apoyarían muchas mayorías incluso de centro de centro derecha y derecha pero no de esta forma torpe como se está llevando este acuerdo de paz total pues muchísimas gracias al senador Ariel Ávila a la senadora María Fernanda Cabal vamos a ver en qué para todo este tema del ministro de defensa Iván Velásquez por ahora esto se ha convertido en un rifirrafe al más alto nivel entre los dos mandatarios de los dos países mil gracias a los dos gracias Ariel gracias un abrazo gracias a ustedes gracias por acompañarnos esto de semana gracias a todos un abrazo Gracias por ver el video.